Saludamos a Ernesto Cordero, está en línea telefónica. Ernesto, muy buenos días. Hola Manuel, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias Ernesto. Pues cómo van las cosas, a la mitad de la campaña, cuál es tu evaluación, estás buscando la presidencia nacional de tu partido del PAN. Efectivamente, estamos ya casi a la mitad de la campaña. Mira, estamos muy contentos, muy optimistas, nos ha ido muy bien. Las encuestas, todas las encuestas, las que son independientes, las que fueron encargadas por ninguna de las campañas, nos dan una ventaja, pues entre 12 y 16 puntos, depende cuál consultes, y así se ha mantenido desde el principio de la campaña, desde el 18 de marzo. Estamos muy entusiasmados, estamos recorriendo el país, es un proyecto de mucha cercanía con la militancia del PAN, y la verdad que nos están recibiendo con mucho entusiasmo, y estamos muy contentos, muy satisfechos. Ahora, dimos prácticamente la mitad, porque es el 18 de mayo la elección, mañana es 18, quedaría más o menos un mes. Digamos, ¿cómo has estado viendo las condiciones de la competencia? Hace algunos días, algunos de los representantes tuyos, digamos, se dirigen hacia el equipo que organiza la elección, y pues dan varios puntos en los que no están de acuerdo de cómo se está organizando el proceso electoral, y quizá hasta el tema del debate, que por lo menos se anunció una fecha, el 29 de abril, pero que bien a bien todavía no queda claro qué es lo que va a pasar en ese debate, Ernesto. Pues sí, Manuel, hemos manifestado con mucha claridad en la instancia correspondiente que hay ciertas cosas en la organización de la elección que deberían de mejorarse, deberían de afinarse, para que todos estemos tranquilos. Yo creo que, espero que se atiendan, espero que se puedan resolver, pues sobre todo para la tranquilidad de todos y para que al final del proceso gane quien gane el Partido de Acción Nacional, pues salga unido y salga fortalecido. Estamos, mira, lamentablemente el debate, pues va a ser un debate que va a ser transmitido por internet únicamente, y la verdad es una tristeza porque el debate es una herramienta muy poderosa en democracia para que todos los que van a votar tengan más información de los candidatos. Nosotros estamos, como lo dijimos del principio, en la mejor posición de debatir. Si hay por ahí alguna cámara, algún medio de comunicación que quiera organizar un debate, pues nosotros estamos más que puestos y nosotros ahí estaremos. La verdad es que el contendiente Gustavo Madero, su equipo, por lo pronto te dice que sí, pero a veces pareciera que no están muy interesados realmente en que este debate extraordinario con cámaras o con medios de comunicación alterno del 29 se logre dar, Ernesto. No parece que tenga muchas ganas. Pues sí, ellos tendrán sus razones para no querer contrastar argumentos, propuestas. Nosotros sí, sí queremos. Nosotros desde el principio hemos tenido una campaña propositada, y mira, aunque las encuestas nos marcan claramente con una muy buena ventaja, nosotros estamos entusiasmados de poder presentar nuestras propuestas, que un mayor número de panistas las conozca. Y estamos, la verdad, mira, la verdad nos está yendo muy bien, estamos recorriendo la mayor cantidad de comités directivos municipales, que son, digamos, donde se congregan los panistas y donde es la vida del Partido Acción Nacional. Panistas de a pie, panistas de a deberas, panistas de los que no piden nunca nada y siempre están ahí convencidos de participar en política a través del pan. Y la verdad la respuesta ha sido muy buena. Entonces, mira, estamos hasta muy entusiasmados de cómo nos está ahí. Ahora, ¿qué es lo que platicas con la militancia, Ernesto? ¿Cómo se convence a los panistas, a los ahora en esta? Porque este proceso es diferente a los anteriores. Antes se reunían, no sé, a lo mejor 100, 200, cuantos consejeros. Por ahí se daban unos muy buenos debates, ¿no? Pero muy buenos debates, los recuerdo quizás hasta desde finales del año, de los 90. Ahí se ponían de acuerdo, pese a las discusiones duras, y salía un presidente, salía un secretario general, salía todo a una dirección de partido. Es la primera vez que van con la militancia, es la primera vez que salen a pedirle el voto a ustedes a poco más de 200 mil personas. ¿Cómo los convences? ¿Qué es lo que te hace a ti pensar que va este personaje con el que hablas a votar por ti el 18 de mayo? Bueno, como lo mencionas, es una elección abierta a los 219 mil militanos que tenemos derecho a votar este 18 de mayo. Y bueno, pues es una elección casi a población abierta, casi, ¿no? La logísticamente, pues tiene todos estos retos, hay que abrir centros de votación, tienes que tener una comisión, es un esfuerzo, pues la verdad, muy importante. Qué bueno que lo hizo así el Partido de Acción Nacional. Hay que recordar que este cambio se da porque la militancia, pues ahora sí que se lo arrebata a la dirigencia en ese momento. En una asamblea, pues un espontáneo sube y lo pide, y la mayor parte de esa asamblea vota a favor, y ahora sí que a la dirigencia no le quedó otra más que aceptarlo, y qué bueno, qué bueno, yo creo que fue así. ¿Cómo lo convence? Mira, nosotros convocamos, avisamos que vamos, generalmente a los comités directivos municipales, ahí se congregan, pues muchos de los militantes, de los panistas que ahí viven, que ahí, pues ahí militan, déjame usar la expresión, hay veces que si es un comité directivo municipal grande, serán, mira que te gusta, dos mil, tres mil panistas, si es un comité directivo municipal chico, pues hemos tenido reuniones hasta con diez panistas, en lugares donde hay veinte militantes, bueno, la mitad se apareció ahí a platicar con nosotros, la verdad está muy bien, y platicas, la verdad es un acercamiento muy fluido, muy poco formal, y donde, pues tú dices qué es lo que piensas, cuál es tu proyecto, y la militancia te responde, y se hace un diálogo muy bueno, y bueno, se establece una comunicación, ¿cómo sabes? Pues lo ves, lo ves, tú sabes, tú sabes a la hora que te despides del militante, de la panista, si ya lo tienes o no, tú lo sabes, sí, desde luego que lo sabes, y mira, y el proyecto y lo que te piden es, es lo que hemos construido en todo este momento, primero que el Partido de Acción Nacional vuelva a ser ese referente, donde en este diálogo de participación política, el panista está agraviado, de todos estos escándalos públicos, de algunos cuantos panistas, que, pues la verdad están confundidos, y se han desviado de, pues de una práctica, pues como estábamos acostumbrados los panistas, una práctica honesta, lo va a ser política. Oye Ernesto, tenemos que hacer una pausa, ¿nos podrías aguantar en la línea? Con todo gusto, aquí estoy. Quisiera hacerte dos preguntas en concreto, sobre lo que dices de la militancia, y sobre lo que sería la dirigencia partidista, en caso de que tú ganes el 18, ¿se puede? Sí, aquí estoy. Perfecto. Muchas gracias al senador, con licencia Ernesto Cordero, estábamos platicando con él, el 18 de mayo es la elección, precisamente para elegir al nuevo presidente del PAN, Ernesto, gracias por esperarnos en la línea, y preguntarte un poco de lo que nos hacías antes de la pausa, es, tú sabes, cuando ya te despides de la militancia, cuando los has saludado, has platicado, si lo tienes o no lo tienes, si va a votar por ti o no va a votar por ti, y te dicen, expresan sus inquietudes, ¿qué te dicen? ¿qué tipo de PAN están viendo y qué tipo de PAN quieren que tú encabezes? Mira, te diría que son dos cosas, uno, el que la honestidad regrese a ser el referente en la vida pública de los panistas, y segundo, pues el que el PAN recubre esa mística, esa dignidad que siempre la ha caracterizado, no les gusta un PAN sometido al PRI, no les gusta un PAN sometido al gobierno, y quieren un PAN, pues que sea un contrapeso efectivo al gobierno y al PRI, y no, bueno, pues que estemos ahí de comparsas o de pareros del PRI. Te diría que esas son las dos cosas que los panistas, pues más, más, pues más reclaman, más les preocupa, y bueno, mira, el proyecto que nosotros estamos construyendo, pues es precisamente eso, poner al PAN de pie, regresar la dignidad al partido, volver a ser, pues ese, esa diferenciador que teníamos, que era la honestidad, lo de hacer política, y sobre todo que el PAN, pues sea, la voz de esos sectores de la sociedad que no han sido escuchados, que tienen que ser escuchados, y es por el bien de México y para que avancemos más rápido, el que necesitas una oposición fuerte, que con conocimiento de causa, con conocimientos técnicos, pues pueda hacer señalamientos de cómo y dónde se está equivocando el gobierno. Ahora, digo, eso es obviamente también parte de lo que, de lo que quieren como, como partido de Occión Nacional, para que tú lo encabezes, ¿vale la pena, Ernesto, todo esto, a lo mejor como para nada más, más menos, año y medio de dirigencia? Yo te diría que sí, sí, Manuel, porque, mira, vale la pena, vale la pena, el partido de Occión Nacional, tiene que, pues tiene que regresar esos principios y valores que nos caracterizaban, no podemos seguir a la deriva 15 meses más, porque aparte son 15 meses fundamentales, 15 meses donde se va a definir la Cámara de Diputados, donde se van a definir nueve gubernaturas en toda la República, donde se van a definir presidencias municipales muy importantes, y de verdad necesitamos un partido de Occión Nacional fuerte, un partido de Occión Nacional que sirva a la democracia mexicana, un partido de Occión Nacional que, pues señale esas carencias y errores del gobierno, yo creo que eso es fundamental en cualquier democracia, y sobre todo, ser esa alternativa para volver a gobernar, para volver a gobernar muchos estados de la República, el PAN puede volver a hacerlo, tenemos que volver a hacer esa alternativa, amplios sectores de la sociedad confían en nosotros, creen en nosotros, y por eso es tan importante, son 15 meses bien importantes en los cuales vale la pena, pues poner de pie al PAN, si el PAN sigue a la deriva en estos 15 meses tan importantes, pues mira, yo no sé si por ahí del 2016 que vuelva a convocarse a la presidencia del partido, pues no sea demasiado tarde ya, entonces por eso es muy importante en este momento renovar la dirigencia, las encuestas nos dan una mayoría muy clara, nos llena de optimismo, y bueno, estamos muy entusiasmados. Si no hay cambio, por supuesto, en la actual dirigencia, si no se trae Ernesto Cordero al frente, quizás sea demasiado tarde para la siguiente renovación. Mira, sí, no es un tema personal, es un tema de proyecto, el PAN en estos últimos tres años, se ha venido haciendo chiquito, Manuel, yo creo que eso también es importante señalarlo, mira, perdimos la presidencia de la República y quedamos en tercer lugar, gobernábamos nueve estados en el 2010, y hoy gobernamos nada más cinco, gobernamos cerca de doscientos presidentes municipales, menos que las que hace tres años, menos diputados federales, menos senadores, entonces bueno, el PAN ya no soporta seguirse haciendo chiquito electoralmente hablando, pues es importante oxigenarlo, renovarlo, cambiar, y que el PAN vuelva a crecer y vuelva a ser esa alternativa que es tan sana y tan buena para México. Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias, pendientes, y ahí por supuesto estaremos platicando todavía previo al día dieciocho, a ver si se animan con algún debate y los de allá enfrente. Bueno, nosotros estamos puestos y muchas gracias Manuel por la oportunidad y un saludo a todos. Muchas gracias Ernesto Cordero, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.